Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Guerrero, comunicador, periodista, conductor radial y productor en radios que pueden suscribir y quiero invitarte a participar en el curso Formatos Radiales, Entrevistas y Podcasts que estaré editando desde este lunes 15 de febrero a través de la plataforma Fusil Online. Conocerás las técnicas para poder producir tus programas de radio, tus entrevistas y por supuesto tus podcasts. Todo esto a través de nuestras clases teórico-prácticas. Te esperamos, no te lo puedes perder.